¿Estás haciendo bobos? Sí Muchos bobos ¡Dame Camila ya a terminar! ¡No! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Cuando termine Ok ¡Ahorita! 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 ¡Ey! ¡Qué linda esa princesita! ¡No! ¡No está linda porque tiene los bobos! ¡Vamos a encender las luces! ¡Vamos a encender las luces! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Cuándo tú me digas yo la enciendo! ¡Me pinte! A ver al bobos ¿Al bobos? Como el soplo ¡Es calcio light on! Sí, light on ¡Mira! 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 ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Nada! ¡Se cae! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para no se ve! ¡Ya! ¡En el otro! ¡Ya! ¡Cami! ¡Tira un besito! ¡Tira un besito! ¡Tira un besito Daddy! ¡Mira! ¡Uno chiquitico! ¡Mira ya! ¡Se acabó tu tiempo ya! ¡Mira ya! ¡Ves para acá! ¡Ves para acá! ¡Ves! ¡Hola! 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 ¿Te lo presta? ¿Ahora te lo presta? ¡No! ¿No? ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¡Pero primo te lo prestó! ¡No! ¡Mira! ¡Tiene que prestar las cosas! ¡Porque primo te las presta! ¡Deja que primo sople una! ¡Una solita! ¡No te presto nada! ¡Sopla! ¡Dile sopla! ¡Dile sopla! ¡Dile sopla! ¡Dile sopla! ¡Dile sopla! ¡Mira! ¡Ele! ¡Ele! ¡Dile! 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 ¿Cómo te fue? Yo toda la mañana la pase hoy. ¿Eres Parisa Germaine? No, por la mañana le doy 15 vueltas de la piscina aquí. ¿Aquí? ¡Ele! Eso es lo primero que me dice. ¿Eres Parisa Germaine Ale? ¿Qué tú dices? ¡Dile! ¿Que tú dices que que qué? Que todas las mañanas le doy como 15 vueltas de la piscina aquí. El carrito ese. ¿Ese lo quiere? ¡No! ¿Eh? ¡Yo no lo llevo! ¡Vamos a ver! 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 Se cayó ¿viste? ¿Viste? ¿Tú te quedas todo la semana? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. El martes por la mañana. ¿El martes estaba? ¿Es que el martes? Tengo que ir a atender la paloma y ya. ¿Atender la paloma? ¡Vamos! ¡Vamos!